Saludos, por sufismo se entiende el sistema de pensamiento heterodoxo de origen persa que configura la filosofía de carácter místico esotérica que se encuentra en el islam es considerado el sistema de pensamiento esotérico esencial del mundo musulmán en esta sección de bajo la acacia en dilo que algo queda enemigo de la desinformación abordaremos este aspecto fundamental para comprender el esoterismo islámico el término árabe sufi deriva de suf que significa lana pues la vestimenta ordinaria de los azetas estaba confeccionada de lana cruda como símbolo de la renuncia a las comodidades mundanas con este nombre se conoce a los miembros de algunas orden del sufismo el sufismo surgió a final del siglo 10 o principio del siglo 11 y no consistió en un simple movimiento literario como pareciera deducirse por grandes poetas con ruiz saadi hafiz a mí y tabel tal vez nayan quienes participaron del mismo con poemas plenos de lirismo que describían los más elevadas expresiones simbólicas de la unión del alma con dios su plataforma filosófica involucra ideas neoplatónicas budistas y cristianas inclinándose en gran parte hacia el panteísmo el sufismo se desarrolló rápidamente y algacén nacido en 1058 y falleció en 1111 es la figura principal del movimiento este gran filósofo y teólogo persa logra la reconciliación del sufismo con el islam ortodoxo algacén enseña en bagdad damasco jerusalén y alejandría es un derviche o sea un momento de una orden religiosa musulmana que persigue la santidad por la vía ascética algacén ataca a los aristotélicos árabes como alguien de alfarabi avicena así como los teólogos musulmanes en contra de ellos algacén niega la creación del mundo desde la eternidad piensa que es imposible demostrar la relación causa efecto rechaza los intentos de probar la existencia de dios mediante argumentos racionales y se refugia en la intuición somete de tal modo el actuar del hombre a la voluntad de dios que niega el libre albedrío la síntesis que algacén hace entre el método dialéctico mística y ortodoxa legal está considerada como la culminación de la especulación ortodoxa del islam y una vez traducida en latín a mediados del siglo 12 ejerce gran influencia en la escolástica hebrea y cristiana muchos orientalistas afirman que una de las razones más importantes del declive de la ciencia en el mundo islámico fue el ataque de algacén a los filósofos sean estos científicos físicos matemáticos lógicos que culmina en su libro tajafut al falisar en castellano la incoherencia de los filósofos afirma que los filósofos no pueden dar explicaciones racionales para cuestiones metafísicas y por tanto anula el pensamiento crítico en el mundo islámico repasemos los siguientes aspectos fundamentales de la doctrina sufi primero contiene una metafísica sobre el principio y la naturaleza de las cosas segundo una cosmología referente a la estructura del universo y a sus múltiples estados del ser tercero una psicología tradicional sobre la estructura del alma humana cuarto una psicología de orden profundo quinto una escatología referente al fin postrero del hombre y del universo así como del devenir se desarrollaron diferentes órdenes del sufismo las cuales no hice no integran una secta de dogmas definidos y abarcan variados sistemas de pensamiento algunas tienden a un crudo ascetismo otra al quietismo y las órdenes derviches utilizan técnicas notables de danzas y éstasis pero todas tienen como meta la unión del alma con dios la filosofía musulmana evoluciona con el tiempo y a mediados del siglo 20 hubo un particular desarrollo del elemento esotérico en el islam los métodos introspectivos que adoptaron les llevaron más allá de su concepción antropomórfica de dios a medida que se acercaban al desvanecido se descubría que dios se identificaba misteriosamente con el sí mismo más íntimo del individuo tras la destrucción del núcleo de su propia identidad sentían que nada se interponía entre dios y cada uno de ellos como si lo que se entendía como sí mismo se pensaba del ego que llevaba a la experiencia de asimilación en una realidad mayor e inefable este estado de anonadamiento llamado fan a aniquilación se hizo central en la idea sufi más tarde se entendió que a la fase de fan tenía que seguir la de vaga o sea renovación una vuelta al sí mismo exaltado la unión con dios no tenía que destruir nuestras facultades naturales sino que debía llevarla a su plenitud un sufi que ha roto con el egoísmo oscuro a fin de descubrir la presencia divina en el corazón de su propio ser podía tener una experiencia mayor de la realización y del control de sí mismo podía hacerse más plenamente humano es importante tener presente al filósofo al yunay muerto en el año 910 quien trazó el proyecto fundamental de todo el misticismo islámico futuro pensaba que toda búsqueda sufi era como una vuelta al estado primordial del hombre en el primer día de la creación estaba retornando a la humanidad ideal querida por dios también estaba volviendo a la fuente de su ser al yunay enseñaba que mediante un trabajo metódico y cuidadoso bajo la guía experta de un maestro sufi llamado pil como él un musulmán podría reunirse con su creador y conseguir la experiencia original de la presencia inmediata de dios que había tenido cuando dice el corán fue sacado del costado de adán es el final de la separación y de la tristeza el nuevo encuentro con un sí mismo más profundo que es al mismo tiempo el sí mismo que él o ella pensaba que era dios no era una realidad separada externa ni un juez sino que de alguna manera era uno con las entrañas del ser de cada persona las pinceadas que hemos visto colocan de relieve un pensamiento esotérico rico por lo variado señalando que al igual que el cristiano y el hebreo hay tendencias fanáticas que los masones debemos identificar y separando el grano de la paja en el ejercicio de nuestra libertad de pensamiento obtenemos información importante que aquilata nuestro bagaje intelectual el cual coadyuva en nuestra formación esencial para transitar el sendero iniciático de la mano de nuestro maestro interior en el próximo vídeo abordaremos el tema del esoterismo la mazonería es una orden fraternal cuyo emblema distintivo es la libertad igualdad y fraternidad adelanta sus estudios con la escuadra de la razón y el compás de la comprensión sostenida sobre las columnas de la ciencia y la virtud en el marco de la libertad de pensamiento gracias por su atención y visto lo visto y lo que algo queda le invitamos a darle me gusta y suscribirse a nuestro canal y hasta el próximo vídeo gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video